Trauma y sanación. Una aproximación a la recuperación. Un taller online gratuito con Cristian Ortiz. La herida es el lugar por donde entra la luz. Para habitar una vida plena y sana, es necesario trascender las limitaciones que nos imponen los traumas no resueltos. El cuerpo almacena dolores y tensiones reactivas. Por medio de memoria somática, la mente acumula imágenes, recuerdos y patrones repetitivos que se transforman en paradigmas que utilizamos para relacionarnos con el mundo y los otros. Muchos de estos paradigmas están cimentados en pasados traumáticos y crianzas precarias, agresivas o incluso violentas, provocando formas neuróticas de ser y estar en nuestro cuerpo mundo. Para sanar el trauma es necesario confrontar sus orígenes y volverlos conscientes, asumir su valor evolutivo y romper los ciclos de repetición corporal, mental y vincular. Comenzar procesos de conexión corporal y mental es una de las claves para procesar el trauma, ya que éste provoca fisuración y desconectividad. A través de este taller se pueden explorar algunos conceptos para trabajar nuestros traumas y posibles procesos de sanación. Es necesario escuchar atentamente y tomar notas sobre el propio proceso, realizar los ejercicios y disponerse sincera y pacientemente. Es importante aclarar que este taller no sustituye en el tratamiento y atención especializada en temas de salud mental, pero busca orientar a personas en su proceso de autoexploración. En la primera parte, se exploran los mecanismos generales del trauma y su impacto en la vida de las personas, su fuerza desconectiva, así como la exploración del propio camino e historia de vida. En la segunda parte se realiza un inventario de traumas infantiles y las heridas proyectadas en la vida adulta. Asimismo, se proponen mecanismos restaurativos de conexión y equilibrio. En la tercera parte se propone un trabajo personal de conexión y visualización creativa aplicada a la memoria cognitiva y somática. Finalmente, en la cuarta parte, se hace un encuadre reflexivo para centrar la atención en el autocuidado compasivo. Estas secciones van acompañados de materiales de exploración que serán de gran utilidad para proseguir indagando en el proceso personal. Recordemos que la sanación no es un lugar a donde llegar, sobre todo es una forma de transitar el mundo.